El analista Edgar Parrales afirma que si en Venezuela se acepta la propuesta de los Estados Unidos de crear un estado de transición, los nicaragüenses podrían sondear ese mismo camino y si el gobierno estaría dispuesto a que se dé dicha iniciativa. Pongamos pues que acepta la idea de Nicaragua, bien, es viable, se puede platicar, se puede obviamente integrar con gente que no esté digamos manchada ni de corrupción ni de violación a los derechos humanos por parte del gobierno y a platicar pues la formación de esa junta provisional que sería como una forma digamos de encontrar una respuesta pronta, aceptable, confiable y una respuesta que nos digamos ahorraría una serie digamos de sufrimientos e inconvenientes que el pueblo está padeciendo como es el desempleo, el hambre, la desocupación, la migración al extranjero, cosas por el estilo. Parrales manifestó que cualquier iniciativa que se tome tiene que ser precedida como un buen gesto de voluntad de la liberación de los presos políticos. Ahora, ¿quiénes podrían digamos apoyar a fortalecer esta iniciativa? Pues ahí está la OEA y está la ONU, pero la OEA que es el organismo regional y que es la que tiene expertos y personas preparadas en lo que es montaje de elecciones con niveles o estándares internacionales sería mi juicio el organismo indicado para que técnicamente apoyara la conformación de esta junta y digamos el trabajo de preparación de unas elecciones nítidas, transparentes, que definitivamente todo este esfuerzo tendría que ir acompañado. No excluiría, no excluiría el hecho que está pendiente de que se tiene que llevar los tribunales de justicia a la gente corrupta que se ha aprovechado el gobierno para cometer actos de corrupción. A la gente que se ha visto envuelta en actos de lavado de dinero o narcotráfico, a la gente que ha participado en violación a los derechos humanos, eso no es negociable. Noticias 12, Darlene Tellez.